Bueno, miren, la carrera por la vacuna contra el COVID-19 son varias las farmacéuticas que corren por llegar lo antes posible a la meta. Una de las que comenzará a distribuir vacunas entre la población esta semana es Pfizer, que sin embargo anunció un recorte en la producción de sus vacunas por falta de insumos. Sobre esta carrera vamos a conversar con Daniel Silva aquí en este segmento que se llama Planeta Futuro. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo habías dicho, es una carrera contra el tiempo, han habido buenas noticias últimamente. Y justamente fue Pfizer este laboratorio que junto con su socio estratégico, el laboratorio de biotecnología BioNTech de Alemania, lograron conseguir entonces la primera autorización de emergencia. Fue la noticia de toda la semana pasada. En estos momentos, mientras estamos hablando, se está distribuyendo en Inglaterra, se está repartiendo en tiempo récord y con una logística impresionante montada en muy poco tiempo vacunas. Todas las dosis de la vacuna de Pfizer, una vacuna hecha con tecnología de última generación. Sin embargo, a raíz de estos anuncios, a raíz de la velocidad en que se ha otorgado la autorización, Pfizer ha tenido que, como decías tú, José Luis, ha tenido que reducir también la cantidad de dosis que tenían presupuestadas para diciembre de este año. Habían hablado entre 50, 100 millones de dosis, van a tener que reducir eso porque se dieron cuenta que los insumos van a hacer falta y no van a poder fabricar tan rápido como tenían pensado. Y esto es todo un tema. ¿Por qué? Porque Pfizer ya tiene contratos cerrados con varios países, incluidos Chile, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la previsión, con las dosis que se van a poder entregar en cada uno de los países? Entonces, ahí vamos a tener que ponernos en la fila y ver quién pesa un poco más. Y ese es un problema para nuestro país porque, aunque nos duela, somos un país pequeño. Claro, pesamos menos que un paquete de cabrita, como se dice popularmente. Pero, no solo eso, yo pensé en algún minuto que Pfizer estaba bajando la velocidad de la producción, también pensando un poco en la logística, ¿no? Por las características de almacenamiento que tiene esta vacuna, que es bastante más complicado y no todo el mundo tiene, o no todos los países tienen una infraestructura para guardar 5 millones de dos y 10 millones de dos. Sobre todo los países en desarrollo. Ahora, Pfizer lo que ha hecho para ayudar justamente a comercializar su propia creación, ha logrado también implementar una nueva tecnología de contenedores, que es, entre comillas, no tan compleja y que requeriría que los mismos países le pongan hielo seco. De esa manera podría mantenerse más tiempo esta cadena de distribución. Ahora, lo que ha dicho Pfizer desde hace semanas atrás, cuando ellos sabían que en el fondo podían obtener este permiso, esta autorización de uso de emergencia, es que ellos van a hacer lo posible, como compañía, de llegar a cada uno de los países con los que tengan contrato y ellos mismos van a poder garantizar llegar hasta el vacunatorio. Eso fue lo que ha dicho y también correría para Chile. Lo dijo la representante de América Latina, acá con nosotros en Meganoticias, que ellos iban a tratar de llegar hasta el vacunatorio, casi que a la puerta, con la... Al brazo de los pacientes. Más o menos, con unos caros, con unos cargadores especiales y ya se han dado algunos detalles en todo caso. En Inglaterra, por ejemplo, están repartiendo esto en cajas que llevan 950 dosis. Cada caja lleva 950 dosis, por lo tanto uno puede empezar a sacar la cuenta. Ahora, el trabajo es titánico y esta es la primera demostración. Se espera que se consigan más autorizaciones de emergencia. De hecho, en Estados Unidos, justamente hoy día están dando a conocer que en off un representante de la FDA estaría diciendo que el día viernes se estaría dando autorización de parte de la FDA, entonces ya el día sábado comenzaría la vacunación de esta, de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Estados Unidos, donde están realmente desesperados porque la situación allá en Estados Unidos está siendo dramática. Día a día, miles de contagios, miles de muertos. Sí, realmente una situación compleja la que se vive en Estados Unidos. Bueno, y Pfizer, bueno, tiene contratos. Yo me pregunto mucho lo que tiene que ver con ese tipo de contratos. Ya están cerrados, son transacciones pagadas, fueron contratos a futuro. ¿Qué información tienes al respecto? Porque me imagino que también Pfizer en algún minuto buscaba financiamiento para poder seguir adelante con esto. Es muy interesante. Depende de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa muy grande que se llama Warp Speed, que es un programa donde ellos le dan financiamiento a varias de las compañías más prometedoras, por lo menos, y eso los obliga después a entregarle una cierta cantidad de dosis. Pero claro, ellos necesitan esos recursos frescos para poder seguir adelantando y a máxima velocidad estos desarrollos. En el caso de Chile, por ejemplo, si bien no hemos podido tener acceso a los contratos, no lo hemos podido leer, sí sabemos porque se ha dicho en varias ocasiones que todo esto está sujeto al éxito de los ensayos fase 3. O sea, nosotros tenemos varios contratos ya con varias compañías. Tenemos varias dosis, millones de dosis supuestamente comprometidas, pero eso dependería del éxito de las pruebas. O sea, si salen mal los últimos ensayos, si se suspende alguno de los ensayos fase 3 con los que nosotros tenemos algún tipo de contrato, probablemente se puede caer. Claro. Bueno, en el caso de Pfizer tendría que concretarse. Entonces, al menos deberían llegar, entiendo que son 10 millones de dosis las que están comprometidas con el gobierno de Chile. 10,1 millones de dosis que, en el fondo, la traducción, para que se entienda, no es para 10 millones de personas. Son 5 millones de personas porque la mayor parte de las vacunas que se están probando hoy día, vacunas candidatas, requieren dos dosis. Una después y otra más o menos dos o tres semanas después. Ya, y eso, pero al menos eso, con 5 millones de dosis nosotros nos aseguramos la población de riesgo. O sea, si la vacunación contra la influenza este año alcanzó a 8 millones de personas y eso que se extendió fue mucho más amplia respecto de lo que es todos los años y también incluye a los niños, los lactantes, qué sé yo, que en este caso entiendo no los incluiría del todo. No todavía. Con 5 millones de vacunas o de personas vacunadas, cubriríamos la tercera edad, cubriríamos personal sanitario, cubriríamos también las fuerzas armadas. Hay harta gente porque están priorizando también la gente que trabaja, por ejemplo, en la recolección de basura, la gente que trabaja, las policías. O sea, hay un montón de otra gente que se está incluyendo dentro de las prioridades. Dentro del Plan Nacional de Inmunización, que ya hay un plan, ya hay una recomendación de parte de los expertos, ya están los puntos. ¿Cuál sería el público prioritario para recibir las vacunas? Junto con los adultos mayores están los trabajadores de la salud. Por lejos, en primer lugar. Sin embargo, también están, creo que en el cuarto, en el quinto, están las fuerzas de orden y seguridad. Las fuerzas armadas también. Es decir, ellos también podrían recibir, están todas las personas que trabajan con niños, los parvularios, también los profesores. Los profesores, hasta el quinto base. Exactamente, los voluntarios, los bomberos también estarían ahí. Y los niños no todavía, porque no se han hecho ningún tipo de ensayo, no se han hecho ningún tipo de ensayo para ver también la seguridad y la eficacia en niños. Y además lo que se quiere hacer es el efecto capullo, de proteger a todo alrededor, todos los que están alrededor de los niños. Muy interesante. Bueno, vamos a hablar con la doctora Susana Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y directora científica del proyecto Vacuna Sinovac en Chile. Susana Bueno, discúlpeme, doctora. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla nuevamente. Muchas gracias. Buenos días, José Luis y Daniel. ¿Cómo están? Bien, pues voy a dejar que Daniel le haga la primera pregunta, que es nuestro hombre de ciencia aquí. ¿Cómo está, doctora? Qué bueno verla nuevamente. Bien, hemos conversado varias oportunidades con la doctora Susana Bueno, ya está justamente trabajando con una de las vacunas más prometedoras, una candidata muy interesante del laboratorio Sinovac, que entiendo, y aquí voy inmediatamente con la pregunta, doctora, ¿cómo va el ensayo fase 13 en nuestro país? Entiendo que ya estaban en la fase de reclutamiento, ya comenzó la vacunación. Cuéntenos un poquitito, por favor. Correcto, efectivamente ya se inició este estudio, ya hace un poquito menos de dos semanas que se inició el reclutamiento y la vacunación de los primeros voluntarios, lo cual ha andado bastante bien. Se partió con un centro inicialmente, luego se sumó un siguiente, y en las próximas semanas se espera que se sumen los siguientes centros para poder hacer el reclutamiento de un total de cerca de 3.000 sujetos para participar en este estudio clínico en la que se evaluará la eficacia y también, por supuesto, se sigue evaluando la seguridad y la respuesta inmune inducida por la vacuna en nuestra población. Doctora, bueno, a raíz de los anuncios de prensa, esto han sido puros solamente press release que han hecho las compañías, los laboratorios durante las últimas dos o tres semanas, hemos conocido de Pfizer, hemos conocido también de AstraZeneca, los niveles de eficacia que al menos ellos están declarando, todos por sobre el 90%. ¿Qué pasa con algún resultado preliminar al menos? Porque también entendemos que esta vacuna, la vacuna de Sinovac, también lleva varios meses en fase 3 afuera, afuera de Chile. ¿Se sabe algo respecto de al menos un resultado preliminar de eficacia también? De hecho, básicamente todavía está en estudio. Como ustedes saben, básicamente lo que se necesita, digamos, completar cuando se hacen los estudios de eficacia es un número mínimo de casos que, digamos, de COVID-19 para poder posteriormente, que sea lo suficientemente, digamos, robusto para poder hacer los análisis estadísticos entre los dos grupos. Y eso todavía está en proceso. Todavía no se tiene un dato preliminar, pero obviamente los datos anteriores de la fase clínica, por lo menos la fase clínica 2, indicó que esta vacuna es capaz de inducir anticuerpos neutralizantes sobre el 95% de los sujetos vacunados, lo que es algo muy prometedor y también sería un buen anticipo para lo que esperamos de la eficacia de esta vacuna. Pero eso todavía está en análisis. Recordemos que las vacunas como, por ejemplo, Pfizer, la de Oxford y Moderna partieron muchísimo antes. Ellos tenían, digamos, prototipos anteriores para el SARS-CoV-1, que fue el primero que se describió de este tipo de virus en el año 2003. Y, por supuesto, dada la tecnología de este tipo de vacunas, la generación de las dosis de este tipo de formulaciones es mucho más rápida y las fases clínicas se iniciaron más temprano. Pero sí se espera que de aquí, antes del fin de año, inicios del próximo, ya se tengan datos de la eficacia de este estudio clínico que, como tú bien dices, Daniel, está ocurriendo en paralelo en varios otros países, como en Brasil, Indonesia, etc. Doctora, yo le quería preguntar, básicamente, usted como profesional de la salud y científica, ¿cómo ve toda esta carrera que se ha dado? En términos generales, le pregunto, desde el punto de vista de la seguridad de estas vacunas, porque, en definitiva, hemos hablado acá varias veces con Daniel que, generalmente, el desarrollo de las vacunas demora años, años, porque hay estudios que van no solamente desde inocular voluntarios, sino que también un seguimiento de meses que tiene que ver, por ejemplo, para saber si existen efectos adversos, si esto tiene algún tipo de potencial para, no sé, algún tipo de patología que pueda generar en el cuerpo, hasta incluso saber la eficacia, o cuánto tiempo dura la inmunización, o sea, ese tipo de cosas. Estamos en una carrera bastante, ha sido muy vertiginosa, muy rápida, entonces, quería pedirle su opinión desde el punto de vista de la ciencia, ¿podemos estar tranquilos? ¿tenemos que estar tranquilos? ¿cómo tenemos que estar? Sí, múltiples preguntas y todas muy buenas, y lo más importante, primero quisiera partir, y yo creo que también nos pasa a todos, a Daniel, que también trabaja cerca en el periodismo científico, de que esto ha sido realmente sin precedentes, o sea, vivir una situación en donde se está desarrollando una pandemia en tiempo real, y con el nivel, digamos, tecnológico que existe hoy en día de avance científico, y no solamente de las ciencias biológicas, sino que también de las comunicaciones, de las formas de conexión, ha hecho que esto lo vivamos prácticamente día a día, en tiempo real, y con una velocidad que antes no se había visto, básicamente, para el desarrollo de, por ejemplo, vacunas, o conocer la información de cómo se está desarrollando esta pandemia día a día. Y, por supuesto, surgen muchas, digamos, dudas, o, por supuesto, preocupaciones válidas respecto a la rapidez en que se han desarrollado estas vacunas, pero yo creo que ahí es sumamente importante tener en cuenta que esta, básicamente, es el desarrollo de vacunas para una enfermedad que está generando una pandemia, y que es una emergencia. Entonces, básicamente, uno de los aspectos en que se han reducido muchísimo los tiempos es por esta categoría de emergencia, en la que, por ejemplo, en términos de financiamiento, por ejemplo, en términos de disponibilidad, digamos, de priorizar toda la maquinaria, entre comillas, científica, regulatoria, financiera, para poder avanzar rápidamente en el desarrollo de una vacuna, que es lo que estamos hablando ahora, contra un microorganismo, ha acelerado bastante los procesos que, en condiciones normales, si bien se desarrolla, y todas las vacunas hasta el minuto que están en fase 3, se han desarrollado de acuerdo a lo que está planteado para términos de calidad, de seguridad, de eficacia de vacunas de fase preclínica, fase clínica 1, 2 y 3. Lo que ocurría es que, anteriormente, en situación o en un microorganismo en que no se ha desarrollado una pandemia como la que estamos viendo hoy en día, con el tremendo impacto, digamos, y tan rápido y tan, digamos, completo a nivel global, este tipo de investigación se desarrolla tal cual como la estamos haciendo ahora, pero con múltiples, digamos, espacios de tiempo que ocurrían, en el cual se suman, por ejemplo, los aspectos regulatorios, que eran bastante lentos y hoy en día tenemos que reconocer que se han acelerado increíblemente, y no por hacerlos a la rápida, sino que por priorizarlo. Y lo otro es la disponibilidad también de financiamiento, que en términos de desarrollo de vacunas, claramente, aspectos como la obtención y el levantamiento de recursos para hacer estas fases clínicas que son increíblemente caras, sobre todo cuando estamos hablando de reclutar a miles de personas que se tienen que seguir y se tiene que hacer todo un análisis, es realmente importante y es como una piedra de tope para el desarrollo de las vacunas. Lo que hoy en día, por la emergencia, sea de alguna manera subsanado. Y en ese sentido, yo creo que hay que poner también una cuota, si bien es súper válida las preocupaciones, hay que poner una cuota también de, digamos, de confianza, de que, claro, estas fases clínicas se han ido desarrollando de acuerdo a los aspectos estipulados. Ninguna de estos estudios se ha saltado a fases clínicas. Obviamente, en términos del uso de emergencia, también tenemos que tener en cuenta que se realiza cuando se está desarrollando una fase clínica 3, pero es un uso limitado para las personas que realmente están sumamente expuestas o que tienen el riesgo mayor de poder desarrollar una enfermedad grave e incluso morir. Recordemos que esta es una enfermedad sumamente, es peligrosa. Es un virus que realmente causa enfermedad que es muy severa en un porcentaje de la población y todavía estamos conociendo los efectos a largo plazo que este virus también está desarrollando. Entonces, frente a esta situación de un virus con, digamos que es un virus que puede producir diversos efectos en la salud de las personas, es necesario claramente tener herramientas que nos permitan combatirlas y, por supuesto, y muy de acuerdo, yo creo que toda la comunidad científica está en el mismo paso de realizar los estudios, aunque se aprueben en términos de emergencia o se aprueben después para la población en general, seguir haciendo los estudios porque hay aspectos súper importantes que, José Luis, tú mencionaste, por ejemplo, cuánto dura la respuesta inmune o, por ejemplo, si es que en grupos pequeños de personas que no se pueden ver en estudios que tienen 50.000 personas, sino que cuando hablamos de millones de personas lo podríamos evaluar. Entonces, todavía tenemos que estar pensando que esta es un, como ustedes dicen, una noticia en desarrollo, que hay que seguirla evaluando permanentemente, pero que definitivamente, de acuerdo a los estudios que hay hasta ahora, es una solución que es importante. Esto es lo mismo, doctora, esto es lo mismo, yo le hacía esta pregunta, Daniel le va a hacer la siguiente pregunta, pero yo le hacía la pregunta anterior porque esto es lo mismo cuando uno va en un avión, si uno ve a la azafata, a la azafata, ¿cómo se llaman ahí? Sobrecargo. Sobrecargo, claro. Pero para que se entienda bien en términos populares, si la azafata está nerviosa, entonces, bueno, si uno ve a los médicos más tranquilos, también uno se queda tranquilo, digamos, poniendo, digamos, haciendo la metáfora. Doctora, bueno, la CoronaVac, que ese es el nombre de la vacuna del laboratorio Sinovac, podría, si todo sale bien, podría ser muy importante para nuestro país. Chile tiene un compromiso con el laboratorio de al menos 20 millones de dosis, si todo sale bien, lo cual es una alternativa y muy factible. ¿Por qué? Porque no todas las vacunas son iguales. La formulación de la vacuna es distinta, la tecnología que se utiliza es distinta y también la logística para poder traerla y distribuirla puede ser distinta. En ese sentido, ¿cómo podemos comparar, para que usted pueda de repente aterrizar, doctora, ese desafío, el de la vacuna, por ejemplo, la CoronaVac, versus las dos vacunas que hoy día están generando más noticias, que son muy parecidas en su formulación, que es Moderna y que es Pfizer? Bueno, hay justamente un punto importante, es que las múltiples iniciativas de desarrollo de vacunas contemplan diversas plataformas y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. En el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, está basada en una molécula que es el ARN, que es un material genético que tiene la capacidad, digamos, de entregar las indicaciones para producir proteínas. Y en este caso son una proteína del virus, que es la proteína S. Entonces, si bien este tipo de vacunas se pueden sintetizar mucho más rápido, claramente tiene el problema del almacenamiento, por supuesto, y uno de los aspectos también que está basada solamente en una proteína. Obviamente, se ha demostrado que la inducción de anticuerpos contra esta proteína, la proteína S, al parecer es suficiente para producir la protección del individuo. Pero, sin embargo, también uno tiene, digamos, la preocupación, y hay algo que se tiene que seguir evaluando, es que se aparecen variantes del virus que pudiesen modificar esta proteína S y, por lo tanto, ahora evadir de alguna manera esta respuesta inducida por la vacuna. Ese, digamos, es un poco el riesgo que tendría este tipo de vacunas junto con la logística, lo que estábamos hablando anteriormente. En el caso de la vacuna Sinovac y otras vacunas que están basadas en lo que se denomina tecnología clásica, que es un virus inactivado. Por lo tanto, es la partícula viral completa, que tiene todas las proteínas del virus, incluyendo la S y todas las que además componen la partícula viral, están contenidas dentro de la vacuna. Y este es un virus que se reproduce, digamos, en condiciones de laboratorio y posteriormente se inactiva para que el virus ahora tenga todas sus proteínas, pero que no infecte y no produzca enfermedad en la persona que va a ser vacunada. La ventaja que tiene eso es que tenemos una tecnología que ha sido utilizada por múltiples años en otro tipo de vacunas y ya conocemos su perfil de seguridad y básicamente el tipo de respuesta inmune que induce, la duración que puede tener, etc. Y, por otra parte, esta vacuna, la CoronaVac, no solamente contiene la proteína S, sino que contiene otras proteínas del virus que también pueden inducir anticuerpos y otro tipo de elementos inmunes que nos permiten proteger. Y, por lo tanto, en el caso de que el virus cambiara alguna de estas proteínas, existiría respuesta contra proteínas adicionales que facilitaría que la eficiencia de la vacuna sea buena. Esta vacuna sí tiene que producirse en condiciones que son un poco más complejas que estas vacunas de ARN, por lo que hay que crecer en el laboratorio, en un tipo de laboratorio particular que se llama de bioseguridad 3 y que necesita mucha, digamos, infraestructura, y posteriormente inactivarlo y generar estas dosis, lo que es mucho más costoso, pero tiene la ventaja, por otra parte, de que se puede almacenar a temperaturas como 2 a 8 grados, que es la temperatura del refrigerador, y, por lo tanto, su distribución y almacenamiento es mucho más fácil que las otras vacunas que necesitan temperaturas tan bajas. Doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y directora científica del proyecto Vacuna Sinovac en Chile. Un millón de gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, gracias, doctora. Está clarísimo, entonces. De emergencia, don Daniel. De emergencia, pero ¿sabes qué? También queremos hablar sobre otra cosa, un fármaco oral que logra eliminar por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas. Eso es lo que al menos se está diciendo, hay que tener mucha cautela con esto, pero es una tremenda noticia. Esto se informó de parte de un médico en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Hablan de una nueva herramienta, quizás la bala de plata, dicen ellos, que han encontrado contra la enfermedad. Esto es contra el coronavirus y contra la COVID también, que se llama molnupiravir. Han habido todos los que terminan en vir, favipiravir, avifavir, son todos antivirales. Este es un antiviral de amplio espectro que se había probado contra la influenza y que está en fase 2 o 3, está una mezcla en la fase 2 o 3, de algunos de los medicamentos que se cree o que se creía podían tener algún efecto contra el coronavirus. Se están probando más de 300 drogas hoy día contra el coronavirus. Y esta ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque lograría controlar la enfermedad en solo 24 horas. Las personas se volverían no infectantes, baja la carga viral mucho. ¿Cómo lo hicieron? Probaron esto en hurones. Sabemos que los hurones son animales que pueden portar el virus y que después pueden transmitirlo de vuelta a los seres humanos. Entonces, los hurones son animales que pueden portarlo, pero no suelen enfermarse grave. Por lo tanto, es lo mismo que tener una persona joven. Se comporta muy parecido a un adulto joven. Se enferman, pero muchas veces no les pasa mucho, ¿no? Pero sí son portadores. Por lo tanto, lo probaron con hurones que se contagia muy fácilmente. Había hurones que ya estaban contagiados, infectados por coronavirus. Les dieron el molnupiravir y en 24 horas lo pusieron en jaula, lleno de sus compañeros hurones y no le pegó el coronavirus a ninguno. No hubo ninguna infección. Por lo tanto, son tremendos resultados. Es una muy buena noticia. Se está diciendo que podría cambiar las reglas del juego. Este fue un antiviral que fue desarrollado en Atlanta, en un spin-off de una universidad. Y podría sumarse a otra alternativa que poco a poco también, este fin de semana en Estados Unidos, se hizo una conferencia de prensa internacional de varios médicos muy destacados que también hacen papers científicos diciendo tenemos otra estrategia que no se ha dado la cobertura suficiente, que es la ivermectina. Este antiparasitario que hemos hablado varias veces, pero que poco a poco la evidencia ha ido respaldando su uso. Así que tendríamos dos posibles buenas noticias. El molnupiravir, completamente nuevo para la mayoría, pero también la ivermectina que sigue acumulando evidencia y sigue ganando adeptos desde el mundo médico. Desde el mundo médico, lo que están tratando los pacientes ya infectados. Exactamente. Excelente noticia pues, don Daniel. Don José. Le damos las gracias. Tenga buen día. Muchas gracias por este planeta futuro. Lo invito a hacer un corte y ya volvemos.